Estamos en el Portal del Norte con todo el equipo del Instituto de Desarrollo Urbano, con el consorcio, con la interventoría, supervisando las mejoras que estamos haciendo en el puente, el reforzamiento que estamos haciendo en el puente del Portal del Norte con Autopista. Tuvimos problemas de movilidad, recuerden que estábamos haciendo un reforzamiento desde la cimentación a las dos torres, también instalamos unas vigas para hacer el reforzamiento del puente, vamos a reforzar las rampas, pero también vamos a hacer los recambios de los tensores, 24 tensores, vamos a cambiarlos, ya llevamos 6, así que lo que busca esta mejora y este reforzamiento es mejorar la movilidad, pero sobre todo la seguridad de todos los peatones. El alcalde nos ha pedido que aceleremos, este proyecto cuando llegamos estaba en el 32%, ya vamos en el 65%, lo que tenemos es que entregarlo este año, estamos haciendo un esfuerzo para lograrlo, así que alcalde, cumplida su orden, aquí estamos trabajando para mejorar la movilidad, sobre todo la seguridad, pero la calidad de vida de todos los bogotanos.